María José Pizarro ha sido una luchadora convencida por la paz de Colombia y no vacila en decirle sí a esta oportunidad histórica, no sólo de refrendar los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC, sino de construir un nuevo país sin guerra. Por eso ella no duda en apostarle a la reconciliación, al perdón y la verdad. Hay que ser absolutamente sinceros, él no es la guerra. Sí, y el sí no es transitar inmediatamente en un camino muy pavimentado hacia la paz, sino la paz es una construcción, pero es por lo menos la oportunidad de poder hacer esa construcción. Para esta defensora de derechos humanos el decirle no a los acuerdos es impulsado por sectores del país que no quieren reconocer su responsabilidad en el conflicto armado. Es un poco el miedo social y el terror social al cambio, pero es también el temor que tienen sectores de esta sociedad a realmente tener que abiertamente admitir cuáles han sido sus responsabilidades frente a lo que ha sucedido en este país. El sí es el símbolo de la esperanza, del perdón, del trabajo mancomunado por la verdad y la reconciliación entre todos los colombianos, puntualizó María José Pizarro. En este país también viven muchísimas otras personas con otro pensamiento, con otras identidades, con otras posturas ideológicas, pero también digamos de género que no podemos desconocer. El llamado que esta valerosa mujer le hace a todos sus compatriotas es a que miren el futuro, para poder decidir a conciencia cuál es la nación que desean. Solo así se podrá comenzar a construir un nuevo capítulo, distinto al de la confrontación armada en Colombia.